¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Lag Robots Porque ya no se llama War Robots, ahora se llama Lag Robots Porque literal, tengo el peor lag de todo el mundo Chequen esos jalones, esos tirones como se ven Y ya estoy jugando con una mejor optimización de mi teléfono Estoy jugando a máximo de internet Y ni siquiera, en serio, ahorita vamos a ver Pero antes que nada chicos Suscríbanse porfa, ya casi llegamos a los 100 suscriptores Y me ayudaría bastante a que me ayuden a subir más contenido de Lag Robots ¿Ok? Pues empezamos con Nightingale Tratamos de suprimir aquí, a ver si le damos con la habilidad Porque este lag, vean, tengo un lag horrible No, ni siquiera, todos sabemos que estas armas de tipo escopeta Requieren una precisión bastante buena Ya que, pues la munición se acaba rápido Y, pues imagínense, ahora con lag fallamos todos los disparos Y nos quedamos prácticamente sin munición Ok, seguimos con Nightingale Tratamos de hacer un poco de cobertura Tratar de hacer apoyo al equipo Ahí, pero ahí tratamos de suprimirle un poco del daño Vean esos tirones Como me están disparando Ahí tratamos de dispararle un poco a ese robot enemigo Vámonos un poco de este lado A ver que está pasando Ahí nos pegan la habilidad del Lich Y con esas armas que, por cierto, me gustan Pero no tengo ni una Porque Pixonic no me regala nada Estoy abriendo puros cofres de 100 Y literal, no me regala nada Entonces, me gustan mucho esas armas Me conformo con una Nucleon Pero, no, no Sabemos como es Pixonic Aparte de, que diga, perdón, perdón, perdón De Lagsonic Sabemos que a poco les regala cosas Y sé que es de suerte Porque una vez a mí en el primer evento Cuando regalaron a Lich Cuando acababa de salir Me lo regalaron Entonces en un evento también me dieron a Oyun Y pues nada Me gustaría un arma Nucleon Y Scorpion Con eso me da por bien servido Por favor Por favor Lagsonic Regálame uno Ok, vamos a ese lado Tratamos de hacer su presión Y voy a ir por el de las Hidras Por ese espectre de Hidras Que está ahí atrás A ver si lo podemos matar Activa su salto Justo cuando yo acabo de bajar Y lo que les digo, miren No puedo fallar No puedo fallar Miren, vean No puedo fallar ningún tiro De las escopetas Porque literal me destrozan Y estoy yendo el respawn de enemigo Miren, me destrozó ese Falcon Que traía Glory Entonces pues nada Vamos a sacar el segundo soporte Que tenemos Que es este Se me olvidó ¿Cómo se llama este robotcito? Este Mender Tenemos dos soportes en el equipo Uno que es Mender Y el otro que es Nightingale Dos de mis robots favoritos Pero vean Ese lag como me está dando En serio Yo no me puedo mover No sé si ustedes lo noten Pero En serio No sé por qué Pixonic por favor Ya trata de Aguántate Seis meses Mira, no te pido mucho Seis meses Seis meses en En arreglar tu juego En serio Tu Tu juego de Warlords Puede ser muy muy bueno Pero arregla por favor El lag No sé El emparejamiento Con los otros jugadores Por favor ¿Vieron cómo me destrozaron ese Mender? En serio A veces Me gusta demasiado Warlords Pero eso es lo que me choca A veces nada más puedo jugar en las noches Porque en las noches No sé si a lo mejor hay menos jugadores O no sé Pero es cuando me da menos lag Pero De otra forma Aunque no esté grabando Aunque Tenga buen Internet El procesador De mi teléfono Está decente Por así decirlo Me destrozan Vean Aquí no puedo hacer mucho Con el Artur Porque estoy rodeado Por allá tengo un Titán Por allá me están disparando Otro Titán Entonces No sé Por favor Pixonic Ayúdame en eso Nada más te pido eso Nada más arregla La conexión Y el emparejamiento No pedimos nada más No solo soy yo Soy todos los jugadores Y sé que Pixonic Ni siquiera va a ver mi video Ni siquiera muchos lo van a ver Porque apenas vamos empezando Pero por favor Arreglenme eso Por favor Todos 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 Llegan eso a Pixonic Vean Ese robot me está destrozando Porque tiene misiles Y pues ahí no me quejo Pero vean No me puedo mover Ni siquiera la pantalla Se queda congelada No vean Vean Es que me destrozaron La pantalla literal La pantalla se me queda congelada Trato de girar Aquí estoy tratando De literal De mover todo La pantalla se me queda congelada Vean Literal Este video se va a llamar Jugando A lag robots Bien aquí Le disparamos A este Arthur Literal No me puedo mover Trato de girar Y gira super despacio Me acaban de destruir Por hoy no voy a jugar Ya estoy bastante harto Solo voy a editar Ese video Le voy a poner Una cancioncilla Y ya No voy a jugar Por ahí Por cierto Estoy así Porque también jugué El modo Batalla de gladiadores A pesar de que perdí Como 1500 de oro Logré ganar 5 Y lo único Que yo buscaba Son las 250 fichas Para seguir buscando A Scorpion O a Nucleon Que Me sacó tanto Vean 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 Me sacó tanto De quicio El modo arena Porque literal Está lleno De ratas 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 Y sé que así Es el modo de juego Pero No puedo evitar Enojarme Entonces Por eso decí Vean No en serio En serio No puedo hacer nada No 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 puedo No puedo Vean No sé si sea Mi internet No sé Si sea mi teléfono No sé Si sea el juego O todo Imagínense Todo ahí junto Ya no puedo Ya se me acabaron Los robots En serio Mi equipo también Los han destrozado Ya no Solo no te voy a editar Vean Se quedó Ya no estoy jugando Y trato de De mover la pantalla Y no En serio No 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 Solamente Pixonic Te pido eso Arreglalo Nada más El emparejamiento Y tus servidores No puedes tener un juego así Y sacas a cada dos Tres meses Armas o robots nuevos Por favor Pixonic Le dice Ya terminé Estas misiones Ni gané Mis 250 Fichas del evento Que es lo único Lo único que buscaba No busco Ni las Halo Ni el Phantom Porque ya las tengo No las mismas armas Ni siquiera la skin Pero las tengo Bien Estamos jugando Somos maestro Otro maestro De nuestro lado Campeón 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 Y del otro Campeón 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 Puros Puros Campeones Entonces Por favor Díganle sus ficciones En el arreglo Nos vemos chicos Bye Perdón